Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Tenemos un nuevo capítulo del Bad Batch Masters, uno que trajo consigo a viejos conocidos de Rebels y que lleva por título como Trato con el Enemigo. Uno que da inicio a la recta final con los últimos 5 episodios de esta primera temporada del Bad Batch, para celebrar así este fin de semana con sabor a clones. Es así que llega nuestra tradicional lista con un total de 33 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del estreno del episodio 11 del Bad Batch, unos que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, series, novelas o películas. Por lo que a partir de este momento Masters debo advertirles de que habrá spoilers de este capítulo por si no lo han visto aún. Así que en primer lugar tenemos el planeta Rylod y su capital, Lesu. Este mundo es justamente el nativo de la especie de los Twi'leks en el borde exterior de la galaxia, siendo justamente Lesu la misma ciudad que vimos en la temporada 1 de Clone Wars y en parte también en la serie de Rebels. Además de que incluso es mencionada o la vemos en múltiples novelas del canon actual como Olores del Seed, Catalyst de Rogue One o hasta en Resistance Reborn de la tercera trilogía. Y fue en esa misma ciudad cuando pelearon los Jedi liderados ahí por el maestro Mace Windu al lado de los Twi'leks dirigidos por Cham Sindula, que los vimos ahí enfrentándose al ejército separatista comandado por la Tecna Unión con Wat Tambor al frente, a quien curiosamente en aquel arco capturaban al final, esto claro en un esfuerzo conjunto de clones Jedi y los Twi'leks, en una curiosa alianza Masters a la que hace referencia en su discurso de inicio de este capítulo el buen Cham Sindula. Posteriormente vemos de nuevo el rechoncho y corrupto senador de Rylod, Ornfreeta, al lado del almirante Rampart. Y al inmenso Twi'leks ya lo vimos también en el ataque de los clones y más tarde en múltiples episodios de la serie de Clone Wars desde su temporada 1, siempre ahí como un aliado del canciller Palpatine y como un rival político e ideológico del mismísimo Cham Sindula. Esto nos lleva a una referencia hacia la temática imperial, con la gente en Rylod que está molesta por la presencia sostenida de los soldados clones aún ya terminada la guerra, y muchos reclaman ahí el trato que hizo el senador Tamb porque el imperio ha creado ahora una refinería en Rylod supuestamente para crear empleos, siendo eso, Masters, la parte de la narrativa o propaganda construida para apoderarse de los recursos naturales de miles de mundos de parte del imperio, disfrazándolos simplemente de desarrollo y bienestar, como tal cual ya lo vimos con Jedi Fallen Order en el planeta Kashyyyk con refinerías similares instaladas ahí, o también esto visto en Rebels en el mundo de Lothal con la fábrica de los Tide Defenders que destruyó y contaminó gran parte de ese mundo. Y todo esto pues fue con el fin de aceitar la maquinaria de guerra del imperio con sus refinerías o líneas de producción. En el lugar 5 vemos de nuevo a los Sindula, a Cham y a su esposa Helen y Sindula, ellos son los padres en realidad de Hera Sindula, futura general rebelde y protagonista de Rebels y hasta con un importante cameo en Escuadrons. De hecho Hera es idéntica a su mamá, y ya la vemos en el retrato que tenía el almirante Throne en la temporada 3 de Rebels sobre la familia de Hera, aunque en realidad nunca la habíamos visto en vida. Y hablando de Cham Sindula, él sigue teniendo su título de general al haber peleado en contra de los separatistas, y como nos dice en su mundo ya había visto demasiada guerra, y en ese momento él buscaba la paz. Y esto es bastante curioso porque 5 años después en la novela Lores del Cid, él sigue siendo el líder militar que se enfrenta al imperio galáctico, y pone en un gran predicamento incluso a los Cid, liderando ahí a su pueblo con el movimiento de la liberación de Rilo. Ya que ahí usa todos sus recursos e incluso de la guerra de los clones como un general para derribar el Star Destroyer Perilus donde viajaban Balpatine y Lord Vader con el fin justamente de asesinarlos. Cosa que al final de esa novela no logra pero estuvo a punto. Y algo que también nos muestra como a partir de ciertos cambios en su vida, él se fue volviendo cada vez más radical. Algo que también es bastante evidente en los tiempos de la serie de Rebels. Y esto nos lleva para el punto 7 a especular responsablemente que es muy probable que en los próximos capítulos veamos pasar a Cham de ese discurso pacifista a un renovado líder insurgente e incluso hasta un radical del tipo de Soul Guerrera. Esto parecido a como dio un gran salto justo en el final de este episodio casi disparándole a Onfrey Ta, lo que también podría relacionarse Masters con la pérdida de su esposa Elani, porque en el futuro no la hemos visto por ningún lado, pero no nos adelantemos. Y junto a Cham Sindula se encuentra un nuevo dirigente de la legión de soldados clones en ese planeta, el Capitán Houser. Y ahora entendemos su conexión y su empatía hacia Rylod como un clon efectivamente crítico porque sí se cuestiona ciertas órdenes. Y desde luego él es interpretado como todos los clones en su voz en inglés por Bradley D. Baker. Así que en el lugar 9 no podemos evitar la referencia sutil a nuestra querida Jera Sindula cuando hoy el almirante Rampart le dice a su madre al final de la ceremonia que fue una pena que su hija no vino a participar en ella. Y su madre súbitamente le contesta que ella tiene otros intereses. Y con esto también entendemos a quién sacó el parecido y el tono verde en su piel a hija de los Sindula, anunciándonos claro mi referencia favorita de este capítulo cuando vemos a la soñadora Jera viendo hacia el cielo imaginándose que un día volará una nave, esto claro en alusión al fantasma. Y justo como ya lo habíamos anticipado tenemos la versión adolescente de Jera Sindula y a su fiel droide Chopper. No nos olvidemos, Masters, que justamente Chopper fue rescatado por Jera de los tiempos de la guerra de los clones, posiblemente apenas unos meses antes de donde estamos en este capítulo. Y tampoco nos olvidemos que ya habíamos visto un droide del mismo modelo en la última temporada de Clone Wars, así que ya nos habían adelantado casi la venida de Chopper. Esto nos lleva a mencionar al Twi'lek Govig Lee, a quien lo vemos desde el principio del episodio molesto por la ocupación imperial y luego revelándose a lo largo de este episodio. Y es mencionado aquí como si fuera el tío de Jera de forma amistosa. Y justamente este Twi'lek de piel azul formaba parte de la resistencia en Ryloth y lo vimos como un aliado más de Champs Indula también en la serie de Clone Wars y más de 15 años después en la serie de Rebels, además de que él es mencionado también en la novela del canon Lores del Seed. Y en el lugar 12 claro, cuando vemos los sensores de Chopper, tenemos en su pantalla un pequeño festival de Aura Beach que nos dice en la parte de arriba a la izquierda la palabra Wolf o logo en inglés, seguida ahí de los dígitos 314 y después los dígitos 2080 y la letra CVE. Y en la parte de abajo a la derecha aparece la palabra Scaneando y en el centro abajo aparece de nuevo la palabra Wolf con el mismo número 314 y después los dígitos 2090, indicando posiblemente Masters un rango de distancia, aunque claro, con eso de mencionar un lobo con esa palabra en inglés, de inmediato me llevó a pensar en San Dave Filoni y su loca afición por los lobos que están representados por toda la saga en todo lo que toca Filoni. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Esto nos lleva a las voces del droide Chopper y Ligera Sindula, que son justamente la de Dave Filoni y Vanessa Marshall respectivamente, volviendo justamente tras la serie de Rebels en esos mismos roles, aunque claro, en sus versiones más juveniles, algo que es particularmente más notorio y agudo en la voz de Hera porque técnicamente Chopper no envejece. Posteriormente, si nos fijamos entre la casa de los Sindula en la ciudad de Lesu, vemos aún vestigios de la guerra de los clones, como puede apreciarse en las ruinas de un viejo modelo de un Y-Wing estrellado, uno que se parece mucho más a los modelos rebeldes que a los de Clone Wars, porque recordemos también que estas naves eran muy viejas ya para los tiempos rebeldes, y esto en realidad Masters tiene toda la pinta de ser la nave en la que cayó Chopper para después ser rescatado por los Sindula, un detalle sutil pero muy importante entre esta familia y el droide Chop. En el lugar 15, cuando volvemos a la oficina del senador Orn Free Tam, mientras él bebe vino, vemos que tiene un par de famosas frutas que son una pequeña referencia a otras partes de la saga, porque vemos los famosos Maelorums, una fruta a la que se nos dedicó casi un capítulo en Rebels, y también junto a ellas vemos esa fruta similar a una pera, llamada como Shura, una que ya habíamos visto en el episodio 2 con Anakin Skywalker compartiéndosela a Padme Amidala, y también claro en esta misma serie en el arco de Cod Laquen al principio de esta temporada. Y ojo, porque vemos aquí a Crosshair con su nuevo look, y recuperado ahí de sus heridas desde que lo vimos en Bracca, aunque si nos fijamos sí quedó con una inmensa cicatriz de quemadura en el costado derecho de su cráneo, lo que me hizo recordar bastante, Masters, a Anakin Skywalker redimido del episodio 6, es decir, justo ese momento de Vader sin su casco cuando mira por primera vez a Luke Skywalker con sus propios ojos. Posteriormente, algo que es bastante consistente y que rima con toda la temática de Star Wars, es ver a Hera Sindula volteando inspiradoramente hacia los cielos azules iluminados de Ryloth, símbolo pues de la nueva generación que está llena de esperanza hacia un mejor porvenir. Después de todo, Master Sella será una rebelde y surcará los cielos con el fantasma. Y esto además conecta incluso musicalmente en un tema compuesto por Kevin Kainer, con notas muy similares al tema de Leia Organa. Y claro, también en lo visual nos hace referencia hacia con su hermano Luke Skywalker quien miraba al horizonte, añorándolo solo volar, sino escapar de su realidad presente. Algo que también lo tenemos muy presente en Star Wars con otros personajes de las series animadas como el propio Ezra Bridger. En el lugar 18 aparece una nave de diseño muy estilizado que tiene justamente el Twilight Gobi y su compañera piloto, una en la que Hera los acompaña para recoger las armas al contactarse con el Bad Batch. Y se trata en realidad de una nueva nave en la saga que nos recuerda a varias naves del universo de Star Wars como el fantasma, por tener una escotilla con rampa frontal, y si lo piensan por un momento, Masters, por la forma de los motores interiores nos recuerda un poco al Enterprise de la gran saga que es Star Trek. Y un momento que conecta con varias series y ese llamado Philoniverse, es cuando la adolescente Hera y la niña Omega se conocen ahí y hay una admiración de la Twilight por el estilo de vida de la niña clon que es bastante evidente, sobre todo por la parte de vivir dentro de una nave, lo cual es bastante consistente con el personaje de Hera Sindula, ya que sabemos que después de todo ella vivirá años más tarde en el fantasma La Clásica Nave de Rebels, una que hasta el propio Han Solo en la serie de Forces of Destiny tuvo que aceptar ante Hera que era mucho mejor que el halcón milenario. Y ya que hablamos de las naves, es importante mencionar que vemos varias reliquias de los tiempos de las guerras de los clones, aún funcionando del lado imperial. Como por ejemplo tenemos aquí un Lad Gunship y también un Turbo Tanque Juggernaut, al igual claro que múltiples Speeder Bikes de los clones. Y claro, todos estos transportes y naves ya los vimos también ampliamente tanto en la serie de Clone Wars como en La Venganza de los Sith. Y en el lugar 21 los Blorks vuelven más deers, porque podemos ver a diferentes Twi'lek montar estas bestias oriundas de Rilo, que son las mismas que montó Cham Sindula en la temporada 1 de Clone Wars dirigiendo a sus fuerzas, y también en la serie de Rebels años más tarde, siendo incluso salvado con todo y su montura por su propia hija Hera colocándolo en la bahía de carga del fantasma. Y por supuesto en el mundo de live action, también vimos a estas criaturas ante Luke Namquill, quien les enseñó a domarlas al buen mando desde la temporada 1 del Mandalorian. Aquí hay que hacer una mención especial con lo brutal y efectivo que es Cham Sindula, justamente en el final para salvar a su hija Hera haciendo casi un Anakin Skywalker. Porque con su vidro hoja se arroja contra los clones e impacta de una forma altamente brutal a uno de ellos, al punto de tirarlo de su Speeder y arrebatarle su casco cayendo. Una serie fantástica pero sutil ante el clon que, por ser una serie apta para niños, ahí el soldado clon no termina a lo Dooku, decapitado por Cham Sindula. Y relacionado con lo anterior en el manejo del Speeder de Cham Sindula, hay una referencia visual al clásico anime de Akira. Y es que esto se asemeja mucho en lo visual a cómo operan la motocicleta o un Speeder de la misma manera. Algo que inclusive se vio con Obi-Wan Kenobi en la Clone Wars 2D de 2003, y que ahora también se retoma aquí con Cham Sindula. Otro detalle visual que no pude evitar notar es cómo Chopper aparece operando un Speeder para rescatar a Hera, de una manera muy similar a como sucede con el taxi del piloto de la serie del Mandalorian, con aquel transporte que Dean Jarren rechaza por su aversión a los droides en el primer episodio de esa serie en el planeta Mildo Grace. En el lugar 25, algo que ha llamado fuertemente la atención de varios fans, es que aparentemente hay una inconsistencia otra vez con la literatura del canon de Star Wars y el universo de las series animadas. Ya que precisamente en la novela Lores del Seed, cuya cronología es posterior a los eventos del Bad Batch por 5 años, se menciona ahí que el senador Ornfried Taderailot seguía vivo, mientras que en este capítulo parecería que es asesinado por el tiro en la cabeza que le hace letal Crosshair. Sin embargo, Masters, esto podría no ser así, ya que el diálogo del almirante Rampart menciona que Cham y sus compañeros habían sido acusados de un intento de homicidio contra el senador Regordete. Por otro lado, Masters, recordemos que la prioridad máxima en el canon siempre serán los contenidos audiovisuales, y esto le da cierta licencia creativa a Dave Filoni, Brad Rau y compañía de cambiar algunos elementos que no contradigan la esencia mística de Star Wars, como pasó con los aves azules de Ahsoka o también con Caleb Dume en cómo pierde su maestra comparado con lo que sucedió en los cómics. Pero para acabar con este tema sobre el senador Ornfried Taderailot es importantísimo destacar que aquí sí se es fiel con la novela Lores del Sith si nos fijamos en los detalles finales de este episodio, ya que la evidencia final que lo corrobora todo es que los clones se llevan al senador que está herido y él sigue moviendo su mano justo al final. Así que Ornfried sigue vivo a pesar del tiro en la cabeza, que fue en realidad solo usado para crear una tragedia en su clímax. Por lo que inclusive con la tecnología podría ser reparado su cráneo o tener alguna prótesis como pasa con Kat Bain, así que en ese sentido hierba mala nunca muere, Mastis. Y ya relacionado con los créditos tenemos primero el trabajo de la guionista Tamara Becker-Wilkinson, quien ya había escrito para esta serie en el episodio 5 titulado Conducta Violenta donde vimos al Rancor Muchi, y quien también es conocida por haber escrito episodios de las series de Netflix de Marvel. Y también tenemos aquí a Stuart Lee como el director de este episodio, quien ya ha estado a cargo de 5 episodios distintos del Bad Batch, fuera de ya haber dirigido más de 60 episodios distintos de las series de Star Wars, como lo es Resistance, Rebels y Clone Wars, teniendo como distintivo Masters el haber dirigido el capítulo del Mundo Entre Mundos de Rebels, o también todo el arco de los Fantasmas de Mortis de Clone Wars. En el lugar 29 tenemos otro detalle curioso con la manera en que se lista la voz de Chopper como interpretada por él mismo en los créditos, sucediendo de la misma manera en los créditos de Rebels, que se relaciona con un detalle muy similar en los créditos de La Amenaza Fantasma, donde Jabba el Hutt viene listado en los créditos como interpretado por él mismo. Aunque como ya mencionamos, sabemos que el mismísimo Sandeifiloni, fue quien prestó su voz desde la serie de Rebels para convertirla en los clásicos sonidos binarios del astromecánico C-1-1-0-P, o sea Chopper. Posteriormente tenemos la voz de Robin Atkin 2 como Champ Sindula, un actor que tiene experiencia en el live action y como actor de voz, y que ha interpretado a Champ Sindula en Rebels o Clone Wars, aunque también interpretó a personajes de Star Wars como Rush Clovis, y hasta participó en el videojuego de Squadrons como el Coronel Ground. Y también está el actor Corey Bolton, un prolífico actor de voz, quien es esta vez el Twilight Govig Lee, y quien de nuevo regresa a esta serie, tras haber interpretado en Clone Wars al Conde Dooku, y a Kat Ben trabajando también en esta serie del Bad Batch. Y terminando con la parte de los créditos, tenemos a Phil Lamarr, quien es el senador On Free Da de Rylod. Este actor es bastante famoso por ser la voz de Samurai Jack en esa serie animada de Cartoon Network, o hasta por el carismático germes de Futurama. Además de haber trabajado en la película de Pulp Fiction en el mundo live action, y justamente en las series animadas de Star Wars fue la voz de Bail Organa en Rebels y Clone Wars, e inclusive la voz de Nautolan Jedi Keith Fisto, además claro de ser On Free Da también ahí en Clone Wars. ¿Qué pasó aquí? Usan los mismos actores en todo lo que hacen. ¡Dah! ¿Qué clase de doblaje es este? Y en el lugar 33 nos queda una pequeña reflexión, Master, teniendo como comparativa los dos últimos episodios del Bad Batch, es decir, el 10 y el 11, en lo que básicamente se nos muestra cómo no importa si uno es separatista o si peleó para el lado de la república. Igualmente el Imperio Galáctico terminará militarizando los mundos y se aprovechará de los recursos y de su población por igual. Y esto nos recuerda con el capítulo anterior en el mundo que fue la capital separatista de Raxus, y ahora aquí con Rylod un mundo que peleaba al lado de la república. Al final, pues, el único ganador de la guerra de los clones fue el Imperio de Palpatine, lo que también nos relaciona con el título de este episodio de Pacto con el Diablo, ya que una vez sí y otra también la ayuda imperial siempre favorecerá solo al lado de los Sith. Pero si también te interesa conocer 32 cosas que quizás no viste del capítulo 10 del Bad Batch, esta historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto al todo explicado de este capítulo 11. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.